Hola, soy Mariela Martínez, sociólogo y magistrado de Cienzo, y soy presidente de México Esperanto Federación. Saludos a David López Rueda, instruidor de lenguaje y general secretario de México Esperanto Federación. Saludos, buenas tardes a todos. Mi nombre es Moraima Martínez Mateos, estudié comunicación y cultura, y en un tiempo soy presidente de México Esperanto Federación. ¡Gracias! México Esperanto Federación es una organización no registrada que los ciudadanos son. Mora, exprime los estudiosos y usos de la lengua Scriptures Esperanto. Consgíguen los explanationos sobre problemas que se pueden به는 la diversidad de la lengua. Conclíguen la cultura Mexicana y la muerte Esperanto. en su mundo. Me favorece el conocimiento de otras culturas por Esperanza y instiga la solidaridad de los sentidos de otras personas. Para obtener estos tiempos, MEF se hace de diversas maneras. Por ejemplo, organizamos los congresos nacionales. Buena oportunidad, que tuvimos algunas ocasiones en universidades y superar instituciones educadas, por lo que tuvimos nuevos elementos buenos en este. Esto es obliga a intercambiarlos y intercambios en México. Los exámenes. En el año 2012, tuvimos ejercicios en el mundo, y gracias a este trabajo, tuvimos más o menos de 20 testigos a los mexicanos, que tuvimos el examen. Así, en el año 2012, en el año 2012, en México se encuentra en el cuarto lugar del mundo, de los candidatos. Recuerdos y informados. MEF también instiga a los estudiantes y esperándolos integrados a la Nación y la Nación de la Nación. Como va. Con organizadores, encuentros, informadores, informadores, sobre las redes sociales, y otros canales. y informadores, y informadores, en la Nación de la Nación, y en el siguiente año, en la Nación de la Nación y Esperanza, por desvastiguar informes de la lengua y la movida. Clarificado y educado Todos los que instruen a Esperanza es un elemento grave. Por eso, MEF instiga y ayuda a los instruidores con organización de cursos, apropiéndose a esos materiales y ayudándose a la mejor lengua de sus idiomas. Internación con trabajo En general, por la movida, incluso y incluso colaboran con otras organizaciones y internacionales. MEF, que es la asociación de la UE, en 2009, 2016 y 2012, en la UE representan a la UE ante unigentes naciones. Nosotros también traducimos textos en la Hispana a la Esperanza por algunos organizaciones no registradas, o fundaciones, por ejemplo, por la Sociedad Monda Forum en 2010. Visitaos en nuestra página oficial, y también nos vemos en Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!